Te vi rondando los corrales de mi casa, brinqué las cercas, no te pude alcanzar. Allá a la noche te voy a buscar, pero antes de eso me voy a bañar. Te vi rondando los corrales de mi casa, brinqué las cercas, no te pude alcanzar. Allá a la noche te voy a buscar, pero antes de eso me voy a bañar. Allá a la noche te voy a buscar, pero antes de eso me voy a bañar. Por ti las veredas cortas me comienzan a tapar. Y por otras destantean para hacerme renegar, pero yo tengo otras cortas pa' poder pronto llegar. Y en las noches chiquitita yo poderte enamorar. Por ti las veredas cortas me comienzan a tapar. Y por otras destantean para hacerme renegar. Pero yo tengo otras cortas pa' poder pronto llegar. Y en las noches chiquitita yo poderte enamorar. Por ahí te vi de paseando y no me querías hablar. Y que ya andas presumiendo con quien me vas a engañar. Te quería cuernear mi toro cuando te pido al pasar. Te quería cuernear mi toro cuando te pido al pasar. Con esa joya y sombrero que a paracho fue a comprar. Por ahí te piden paseando y no me querías hablar. Y que ya andas presumiendo con quien me vas a engañar. Te quería cuernear mi toro cuando te pido al pasar. Con esa joya y sombrero que a paracho fue a comprar. Si quieres tener amante ya me debes trabajar. En el rancho que yo tengo trabajo les puedo dar. Y también tengo un arado pa' que puedas barbechar. Tú, o agarre el arado y tú te pones a sembrar. Por ahí te vi del paseando Y no me querías hablar Y que ya andas presumiendo ¿Con quién me vas a engañar? Te quería cuernear mi toro Cuando te pido al pasar Con el saco y el sombrero ¿Con quién me vas a engañar? Te quería cuernear mi toro Cuando te pido al pasar Con el saco y el sombrero ¿Con quién me vas a engañar? Si quieres tener amante Ya pues debes trabajar En el rancho que yo tengo Trabajo les puedo dar Y también tengo un arago Pa' que puedas barbechar Tu viejo agarre el arado Y tú te pones a sembrar De Los Ángeles a Fresno Tú lo miras tapicar Y con su cuerno de chivo Bien lo van a respetar Pero él nunca con gorrones Amigo te va a pagar Con puro adinerado Con puro adinerado Y yo unas hojas de coca Y yo unas hojas de coca En su cuerno voy a pintar Y en la cola de su tronca Teoronas voy a dibujar Y se mete con su escuadra Y con un cuerno de chivo A los bares a tomar Con flores de la mapula Sus placas las voy a adornar Y yo unas hojas de coca En su cuerno voy a pintar Y en la cola de su tronca Teoronas voy a dibujar Y se mete con su escuadra Y con un cuerno de chivo A los bares a tomar Y con un cuerno de chivo 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 Gracias por ver el video.